y ya estamos de vuelta y ahora vamos a empezar a hacer una sopa de jengibre que a mí se me hace una maravilla porque pues sí, sí tiene jengibre pero también tiene otras cositas maravillosas que nos van a ayudar a levantar ese ánimo, así es que apunte bien los ingredientes esta receta, vamos a utilizar dos cucharadas de aceite, una cebolla picada, cuatro hojas de col fileteadas finamente, dos zanahorias peladas cortadas en bastones y cocidas al dente, dos litros de caldo de pollo o de verduras, dos cucharadas de jengibre rallado y dos cucharadas de fécula de maíz disuelta en media taza de agua caliente, miren yo les voy a decir una cosa, les doy la opción del caldo de verduras porque luego también a veces la gente vegetariana pues no va a tomarse el consomé de pollo pero siempre pueden apoyarse en el consomé de verduras que es igual de riquisísimo y bueno vamos a hacer esta sopita, vamos a poner un poco de aceite en la olla y aquí vamos a dorar la cebolla, salió verso sin esfuerzo, la cebolla y échenle toda la cebolla, la cebolla refuerza el sistema inmunológico y de verdad todas esas sustancias volátiles que nos llegan, todos esos olores que nos llegan de la cebolla que lo que nos hace llorar es justamente lo que depura el organismo, entonces aparte de que si ayuda mucho a duplicar los glóbulos blancos y a defender al cuerpo, también ayuda a depurarlo, a desintoxicarlo, entonces es bueno comer cebolla seguida, hay gente que no le gusta mucho la cebolla, híjole, aunque sea así, que se lo coma así de, pero es muy rica, aparte le regala mucho sabor a absolutamente todos los guisados que hagamos, también le vamos a agregar col, ahora la col tiene unas propiedades impresionantes, de verdad me quedo corta diciendo todo lo que hace, porque efectivamente desintoxica y ustedes lo pueden notar en su pancita, si o no, se comen col y de repente ya andan inflamados y todo, y es justamente porque está despegando todas las, en el intestino se pegan muchísimas cosas, o sea no se pueden imaginar, si en el intestino todo nuestro cuerpo, a partir del intestino nuestro cuerpo se nutre, imagínense el filtro que hace, entonces al atravesar los nutrientes de las paredes muchas de las toxinas se van a quedar atoradas, que es lo que hace la col, llega y como tiene unas sustancias muy fuertes, lo que hace es que recoge todas esas toxinas que están en el intestino, la recoge y la saca, y esto obviamente provoca una inflamación, una distensión estomacal bastante severa, que no importa, por lo menos a veces cuando estén inflamados del estómago, se encierran y ya están sabiendo que se están intoxicando, bueno, no, desintoxicando, se están intoxicando a los otros, nosotros nos estamos desintoxicando, venga vamos a echar nuestra col, no, a la cabina no, quieren col en la cabina, no, espérense, a la salida, a la verdad, no, pero esta sopa de verdad es muy rica, es muy rica, es muy nutritiva y saben que ayuda también a la gente que está recuperándose de alguna enfermedad o de alguna operación, ese tipo de sopa nos puede servir mucho, pues para aumentar, ahora sí que hasta la función de las medicinas, esto puede ayudar mucho, porque entonces como ya tienen el intestino limpio, cuando toman su medicamento puede hacer que absorban muchísimo mejor, vamos a poner también, ¿qué? ¡Betacarotenos! Los betacarotenos, la zanahoria, la zanahoria aparte tiene provitamina A y esta vitamina A ayuda muchísimo a la visión nocturna, hay gente que en la noche no ve, yo soy de esas, yo de veras, ya tengo muchos achac, de lunes para acá ya me achaque un montón de cosas, pero no, si es cierto, de repente vas en el coche o lo que sea y las luces se te empiezan a hacer largas o estás viendo el televisor y de repente también se te empieza a alargar la luz, cuando comes zanahoria y los betacarotenos entre más fuertes, más nos van a ayudar a arreglar esa visión nocturna, ¿no? Todo se cura en esta vida, o sea que me voy a poner a comer zanahorias. Ahora vamos a agregar el consomé de su preferencia, si lo quieren de verdura, pues de verdura, si lo quieren de pollo, pues de pollo y aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestra sopita, nuestro caldito, qué delicia, hay que dejar que hierva, no sin antes agregarle nuestro ingrediente secreto, jengibre, jengibre, oigan, si, la verdad, el jengibre, aparte de que es afrodisiaco, porque es afrodisiaco, ¿eh? Uy, 14 de febrero se acerca, ya saben qué hacer, sopa de jengibre, con vino, no, no, comido, se pueden hacer un té de jengibre, un postre de jengibre, hagan un menú con jengibre, para el 14 de febrero, esta es una sopa que les puede funcionar muy bien, ahí es más, luego me dicen si funcionó, aparte levanta los ánimos, quita las angustias y acompañado con vino, ¿quién vino? Queda súper rico, y esta sopita puede servirles mucho, mucho, mucho para arreglar todo ese cuerpecito, que luego, ahí luego sí hace falta un poquito de calorcito en el estómago, ¿no? Anda, empieza a hacer frío, llueve, sale el sol, qué cosa, entonces eso puede también ayudarnos, pues a regular la temperatura del cuerpo, ustedes sabían que si se toman una sopa, tenemos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular la temperatura por 7 horas, con una sopa, es impresionante, y esta misma propiedad no la tiene el té, les voy a decir por qué, porque no hay un metabolismo complejo, nosotros tomamos un té y entra esa agüita, entonces no hay ningún tipo de digestión y de calentamiento en el estómago, entonces cuando nos tomamos una sopa, como hay una digestión, la temperatura se puede regular hasta por 7 horas, entonces si tienen mucho frío, comence una sopita, y qué mejor que de jengibre, que aparte huele bien rico, esto huele bien rico, y vamos a agregarle también un poco de fécula, que ya está disuelta en agua caliente, esto es para ligar un poco, y también para agregarle más propiedades, un poquito de carbohidrato a la sopa, y esto nos va a ayudar también a darle color, y a fijar bastantes de los nutrientes, y equilibrar otros tantos que le hacen falta, por ejemplo, hay vitaminas que necesitan del carbohidrato para sintetizarse, les voy a decir por qué, el cuerpo trabaja a través del carbohidrato, el carbohidrato entre el cuerpo, se forma ATP, que es la, ahora sí que es la energía de la molécula, de la célula, entonces el ATP es lo que hace que cada célula funcione, si no hay energía en el cuerpo, si no hay carbohidrato en el cuerpo, hay una enfermedad que se llama ketosis, que se hizo muy famosa con el doctor Atkins, porque pues obviamente es lo que provocaba el señor, entonces te da ketosis y empiezas, a tus nutrientes empiezan a fallar, y tu estado nutricional decae, y te empiezas a desnutrir, porque todas las vitaminas que no se pueden procesar por falta de energía, pues, se van por donde, por donde ya sabes, no, ni modo, y pues esta sopita nada más hay que dejarle hervir, y luego disfrutar, ay huele delicioso, de veras huele rico, huele muy rico, les recomiendo, se me hizo agua la boca, oigan, acompáñenme a esta presentación para ya probar esta sopita que está deliciosa, siempre es una buena opción tener, ahora sí que un apoyo en el que sepamos que nos vamos a alimentar y vamos a subir nuestros ánimos, hoy hicimos dos platillos, hicimos una ensalada de espárragos y también hicimos una sopa de jengibre, y los dos platillos son ricos en nutrientes que nos van a ayudar a animarnos, a levantar ese día, además les pusimos jengibre que son afrodisíacos, y todo ayuda a elevar, esta cámara está muy cerca, a elevar la serotonina del cerebro y quitar la depre, entonces, esto es lo que queremos comer, y no chocolates y comida chatarra, así es que espero que hayan disfrutado el programa de hoy, porque de aquí seguro se animan, gracias por acompañarnos aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia, empieza la cocina.